¿Qué ha sido una experiencia maravillosa en lo personal? Creo que me ha enriquecido muchísimo como persona y eso no lo digo ahora, lo vengo diciendo desde hace un montón. La verdad que yo creo que cualquiera de nosotras tenía la capacidad, por así decirlo, o estaba preparada para llevar a cabo un reinado nacional, por supuesto que Mayra se lo merece, yo la quiero felicitar porque es una chica muy capaz y desde ya que estamos planificando para hacer cosas juntas todo el año, pero como una Mendoza unida desde cada departamento, hemos tenido mucho compañerismo este año que quizás no se ha visto años anteriores y eso la verdad que me enorgullece mucho como mujer también, el hecho de que nos apoyemos entre nosotras como compañeras, como iguales, como pares, que no se genere esa competencia. Es una fiesta que es federal, debería ser federal y bueno, el sur está en desventaja no solamente para comprar entradas, debería haber un puesto donde se puede comprar entradas acá en San Rafael, que sean más accesibles, que la gente no tenga que viajar para comprar una entrada. Ya el hecho de viajar el día de la fiesta es bastante engorroso, se sabe que es así, más en una época donde el turismo está bastante lleno de todo lo que es hotelería en Mendoza. Entonces es complicado, es muy complicado y creo que para que sea justo para todos, eso se debería rever otros años. El rol que tiene la reina de la Vendimia quizás se está visualizando más ahora que antes se veía como un adorno y nosotros no somos un adorno, tenemos un rol social muy importante y somos verdaderas embajadoras culturales y sociales, bueno, de los departamentos y de la provincia en sí. Es una cara muy visible para el país y para el mundo. Yo creo que hubiera estado muy bueno que San Rafael hubiera tenido la corona para mostrar esa vidriera de lo que es San Rafael ante el mundo, hubiera sido una posibilidad turística muy importante para nosotros. Pero bueno, eso no quita que igual no se pueda hacer. Lo vengo diciendo, pero desde antes de la elección, por supuesto, yo creo que se debería rever, no sé si el sistema de votación, pero bueno, hay muchas cosas que se pueden rever y creo que sí, que con el apoyo de mis compañeras seríamos una voz mucho más fuerte que si lo digo yo sola, por supuesto. Pero también decirlo y sostenerlo para las que vienen en un futuro, para que no estén expuestas a algo que en realidad no termina siendo igual para todas. No sé si me explico.